Hola, ¿qué tal? Hoy tengo aquí conmigo a Carlos Bravo. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Laura? Aquí estamos. Bueno, Carlos está Lepillo en las Canarias y hemos tenido así un momento de encontrar la hora en común. Para mí es un honor tener a Carlos aquí porque es una referencia de lo que es el marketing online en España y he querido traerle porque no se lo sabe mucho del tema, que es un crack, sino porque tiene un proyecto entre manos que es muy interesante del que nos hablará luego. Entonces, paso a presentarte a Carlos por si no lo conoces ya, aunque me extrañaría. Carlos es emprendedor y blogger, quien escribe regularmente en el blog marketingguerrilla.es. Es fundador de Cowan y actualmente tiene entre sus manos, como te decía, Condos, que es una plataforma en la que te puedes apuntar como miembro y en la que, junto a Alex Navarro, es muy divertido porque hacen como una competición entre ellos, lo que hacen es que van enseñando e instruyendo a la gente sobre el diferente uso de las herramientas en el marketing online y estrategias. Ha escrito en revistas o plataformas tan prestigiosas como Logic y Puro Marketing y, bueno, es un honor tenerte aquí, Carlos. Pues igualmente un honor estar aquí contigo. Gracias. Cuéntanos un poquito más sobre esto de Condos, antes de pasar a las... porque creo que es algo muy interesante. El Condos es una plataforma de marketing online. Lo que hacemos es mostrarle a la gente los diferentes campos, como puede ser el tema del SEO, pues el tema de marketing contenidos en forma de tutoriales en vídeo. Una cosa adicional que nosotros estamos haciendo es que todas estas cosas de las que comentamos, pues las ponemos en práctica montando un proyecto desde cero. Y lo hacemos en forma de competición, como tú bien habías dicho, ¿no? Y mostramos a través de diferentes estrategias del marketing online. Por mi parte es el marketing contenidos y el blogging. Y por parte de Alex Navarro es el SEO de que, bueno, que ambas estrategias pueden ser válidas y pueden generar un resultado. Y nada, pues en esto estamos. Estamos contando ambos nuestros proyectos. Y nada, estamos pasando un buen rato, sobre todo. El último reto al que estáis haciendo es algo de un dólar... ¿Cómo era? Un dólar.rg. Un dólar.rg es mi proyecto donde, bueno, mi idea es coger un dólar real, cambiar la cara del George Washington que tienes ahí, coger algún famoso, ¿no? Del mundo de la televisión, de la radio, de medios, de lo que sea, de cine, y hacerle firmar ese dólar y luego subastarlo. Los beneficios irían a una ONG y yo lo que, para poder financiar este proyecto, lo que hago es coger copias originales, entre comillas, que es como algo que se hace en el mundo del arte, ¿no? Que pues tienes una ONG de arte original y luego tienes un número de copias limitadas. Y yo esas son las que voy a vender también en colaboración con una empresa de coleccionismo. Y bueno, eso es un poco la idea, que se sale un poco de lo normal, pero creo que encaja perfectamente con lo que me gusta. Pues es también muy arriesgado porque es un todo o nada, o funciona o no funciona. Pero bueno, ya veremos, eso es el juego. Sí, de hecho es lo que creo que te caracteriza, ¿no? Es lo que dices, testas las cosas que enseñas y pruebas distintas estrategias, utilizando siempre el canal online y yo creo que por eso has llegado donde estás. Entonces, un poco ya me respondías a la primera pregunta que te quería hacer. Te iba a decir, ¿tú eres el del SEO o el del... O sea, volviendo a lo que enseñáis dentro de Qondos, que es la competición entre SEO o marketing de contenidos, tú eres el de marketing de contenidos, entonces. Así es. Bueno, como ya he llevado ocho años en el mundo de esto del web, pues yo represento la parte de marketing de contenidos, claro. De acuerdo. Llevándolo más hacia nuestra... Bueno, la gente que nos está escuchando, que son autónomos y empresarios. Esto del blog, como te comentaba antes, mucha gente cuando le dices, ¿y ahora tienes que bloggar? Piensan... Sí, o sea, estás alucinando, ¿no? Porque yo ya tengo toda esta faena, todo este trabajo para tirar mi empresa adelante y ahora encima tengo que crear contenido. O sea, la primera reacción de los empresarios es la resistencia. Entonces, la primera pregunta que quería hacerte es, ¿por qué no tener un blog les está costando clientes a los empresarios y autónomos? Pues es muy sencillo. Al final, existen un estudio sobre el tema. Que si una empresa que tiene un blog recibe más visibilidad que una empresa que no lo tiene, ¿por qué más visibilidad? Porque pues está generando contenidos que sus clientes potenciales están buscando. Por lo tanto, el tema del blog no es un sprint, digamos, es una carga que está a largo plazo porque los resultados no son inmediatos y por lo tanto les cuesta tanto a la gente darle prioridad a algo donde yo no veo el día de mañana que me está consiguiendo clientes. Pero si no lo hago y mi competencia sí lo está haciendo, pues puedo estar seguro que dentro de un año, un año y medio, estaré perdiendo esos clientes que están buscando información en Internet sobre los productos y servicios que yo ofrezco y yo ahí no estoy. Pierdo la oportunidad de posicionarme como referente porque al final es un hecho. La gente busca en Internet, es lo primero que hace, ¿no? Coge las páginas amarillas y mira, bueno, a ver quién ofrece este tipo de servicio o este tipo de productos. Y por lo tanto, si yo no creo contenido en la red, no le doy difusión, pues evidentemente no me van a encontrar. Hay que darle difusión, perdón, hay que darle prioridad a algo que no me genera un resultado hoy. Pero podemos estar seguros que el resultado me va a generar a medio plazo, digamos, un año, un y medio, dos años. Y eso es complicado meterlo en las cabezas de las personas y lo puedo entender perfectamente. Ya. ¿Podrías darnos entonces ejemplos de empresas en España, si quieres? Importantes que estén teniendo éxito y lo estén haciendo bien en esto de la generación de, bueno, blogueando, marketing de contenidos. Bueno, tenemos incluso de las más grandes. Empresas como Movistar, pues incluso llevan varios proyectos. Uno de ellos es contunegocio.es, en el que también he empezado a participar y escribir, donde invitan bloggers externos, pues cada uno de su campo. Luego también, pues empresas como Aina Blanca, empresas como Correos. Aquí tenemos una pequeña diferencia, porque, por ejemplo, lo que es Correos, sobre todo Movistar... ¿Correos bloguea? Sí, Correos bloguea, justo. Entonces, esta gente, sobre todo Movistar, al final, pues no tiene la mejor imagen del mundo, porque todos sabemos que, bueno, teniendo tantos millones de clientes, estatísticamente tienes problemas, incidencias con muchas personas y su imagen no es la mejor. Por lo tanto, lo hacen con una estrategia de, digamos, de marketing indirecto, porque no es el blog de Movistar, sino el blog se llama contunegocio.es. Por lo tanto, la idea es que primero la gente acceda a un contenido que les aporta valor y en segunda línea vea, ah, mira, hay Movistar detrás, ¿no? Porque si ya pones en primer pleno la marca, en este caso de Movistar, la gente igual dice, va, esta gente directamente me voy, ni les doy una oportunidad. En el caso de la gallina blanca es totalmente diferente, ellos tienen una imagen buena o por lo menos confían en ello que la tienen y se llama el blog de la gallina blanca, ¿no? Y es un poco la diferencia, pero las, incluso las empresas más grandes ya lo están haciendo. Sí, o sea que cualquiera que esté escuchando esto, ya esperamos haberlo convencido de que es necesario. Entonces, ¿cómo facilitaría, cómo facilitar a un pequeño empresario la gestión de un blog? A la vez, o sea, ¿cómo gestionar esto, no? Estoy yo con mi día a día batallando con esto, ¿cómo puedo gestionar el tema del blog y no morir en el intento? Pues al final, sí, al final es como todo en la vida, es un poco el tema de la planificación, empezando por darle un hueco, entender que es importante, entender que igual no veo, lo voy a ver mañana, pero dentro de un año, un año y medio, si no empiezo ahora, pues voy a tener igual un problema o voy a no conseguir clientes que igual hubiera podido haber conseguido. Empezando, pues, encontrar el hueco, por decir, bueno, hacer lo posible. Ya sabemos que al final, el tiempo, evidentemente todos tenemos muy poco tiempo, pero no es la falta de tiempo, es un tema de prioridades. Por lo tanto, cambiar el chip y ser consciente de que esto es importante. Y luego, encontrar una rutina. En mi caso, es un caso extremo, entre comillas, porque yo publico un post diario. Entonces, yo al final tengo las mismas dificultades que tiene un empresario normal. Yo tengo mi día a día, yo tengo una empresa, tengo temas administrativos, incluso estoy llevando varios proyectos a la vez. Pero a pesar de ello, es posible porque le estoy dando prioridad y ya estoy entrando en una rutina donde para mí no es un tema que si tengo tiempo o no, porque se hace sí o sí. Yo me limpio todos los días los dientes. No hay duda. Es sí o sí. Vale, me requiere menos tiempo. Eso no es cierto. Pero se puede. Es decir, hay que hacerlo y no dudar que no se va a hacer y encontrar ese hueco. Con el tiempo, vas a tratar de caer menos tiempo en redactarlo si lo quieres hacer tú. Y si no, también existen posibilidades de externalizar esta parte del contenido a un coste razonable a la gente que sabe para hacerlo. Existen plataformas para ello. O copywriters, ¿no? Justo, justo. Y entonces, ¿tú tienes algún tipo de hábito, práctica de coleccionas ideas? O sea, porque luego la gente piensa, ¿y sobre qué escribo? ¿De dónde encuentro los temas? ¿Cómo gestionas el tema de la creatividad y bloguear? O una vez lo entrenas ya, ¿te suenan las ideas o tienes alguna app o alguna libreta donde apuntas? ¿Qué haces? Sí, el principal problema es que las personas no suelen empezar. Es decir, porque justo esto les frena, dice, ¿pero yo sobre qué voy a contar? Igual tienen cuatro o cinco ideas en mente y dicen, pero bueno, más allá que hay. Existe, digamos, el falso mito de que existe como un número limitado de temas que puedes tratar en un blog. Pero es todo lo contrario. Una vez que empiezas a escribir, te surgen ideas nuevas, como bien has dicho. Es decir, pues escribes un post e igual surgen dos ideas nuevas para otros. Pero si no te pones a escribir, esto no va a ocurrir. Entonces, no necesariamente tienes que tener 100% claro cómo y qué vas a escribir. Lo importante es que lo hagas y que empieces en cuanto antes. Porque es en el proceso de reacción que vas a ir aprendiendo muchas cosas y muchas respuestas las vas a obtener ahí y no las puedes obtener antes. Y también librarse de ese miedo que tenemos, que vemos el resultado y en general el 80-90% no está contento con estos resultados. Dice, uff, esto no me ha quedado bien, lo hubiera podido haber hecho mucho mejor o igual aquí no aporto tanto. Y en general son aquellos contenidos, por lo menos en mi caso y es también lo que he visto con muchas otras personas que bloguean, no sé si es el tuyo, que te lleva sorpresas, que recibes un feedback muy positivo sobre este contenido que a ti personalmente no te gusta tanto. Y luego ocurre lo contrario, contenidos que has elaborado mucho, que piensas que son buenísimos y no hay absolutamente ningún feedback. Y te preguntas por qué, ¿no? Si realmente he invertido tanto tiempo y aquí hay muy buena información. Pero al final no depende de nosotros si un contenido es bueno o malo, depende del lector. Y es él que debe juzgarlo y debes darle la oportunidad de hacerlo también. Y entonces, claro, la gente que te está escuchando pensará, ¿ahora tengo que bloguear cada día? Estamos hablando de, no son bloggers los que nos escuchan, son empresarios. No, primero creo que es, esto es un tema un poco de entrenamiento. Una persona que no tiene el hábito de escribir no creo que sea capaz, digamos, invirtiendo un número de horas razonable al día, hacerlo de hoy a mañana. Y yo tampoco lo he hecho, yo llevo 8 años en esto y únicamente el último año y medio blogueando un post diario. Entonces es cuestión de entrenamiento para empezar. Lo segundo es cuánto debería publicar cada semana. Y aquí es un poco mirar qué está haciendo la competencia. Entonces si la competencia no está haciendo prácticamente nada, pues genial, ¿no? Entonces en cuanto más mejor, digamos, llegar a un hábito de una vez por semana no estaría mal, ¿no? Empezando una vez al mes, luego pues una vez cada tres semanas, cada dos y te vas entrenando poco a poco. Pero al final yo, como regla muy básica, su decir, pues publica un 20-30% más que la competencia. Muy sencillo, si empiezas la carrera más tarde que ellos, tendrás que correr más, ¿no? Entonces aquí fórmula secreta no existe. Yo siempre suelo mostrar el gráfico porque en el mundo del marketing online, COVID, ya verás, existe una patada en la piedra y sale en 300 blogs. Es que hay muchas competencias, probablemente uno de los nichos donde más competencia. Y por lo tanto, pues yo me he dado cuenta que tengo que hacer más que los demás. Si los demás publican cuatro, pues yo cinco. De hecho, bueno, que tengo cinco, publico siete, ¿sabes? Pero es un poco un extremo, pero que hay que valorar un poco eso que hacen los demás, cuánta ventaja me tiene y por lo tanto cuándo tengo que hacer yo. Sí, bueno, yo en mi caso hago una a la semana, pero también es verdad que yo hago vídeo. Pues tú publicas otro tipo de contenido, artificialmente. Sí, y ahora mismo podría... No, a veces... Bueno, luego genera otro tipo de contenido, como las entrevistas, que sería una alternativa, ¿no? No, al final no se trata únicamente de escribir, se trata de publicar contenido. Por lo menos de mi punto de vista, que bueno, como bien sabemos que el marketing online no existe en verdad, de que existen opiniones y experiencias, ¿no? Y esta es la mía. Y tú, dado que publicas otro tipo de contenido, pues quieres otra y es otra manera de diferenciarte, ¿no? Que pocos hacen el tema de vídeos. Sí, actualmente, al menos de momento. Vale, entonces, una cosa que veo que le sucede a muchas empresas es, o tenemos, es tengo mi web y el blog es externo. O sea, eso que clicas en el... Ya lo hemos convencido. Venga, voy a hacer el blog. Pero va y se abre en otra... En una plataforma gratuita o es otro nombre y es una web externa. Eso es contraproducente. ¿Deberían tener la web con el blog integrado dentro de la web? A nivel de estratégico, de empresa, de captación de leads. Vale, vale. A ver, aquí existen muchas estrategias y ahora estás hablando conmigo, mi respuesta es seguramente diferente de lo que te diría mi social, que representa más la parte SEO. Pero bueno, voy a contar ambas para ser justo. Vale. A ver, un blog... Bueno, existen dos plataformas grandes, una vez Blogger, otra es WordPress. Estas ambas juntas forman el 80%, digamos, a nivel de blogs. Y WordPress incluso el 60%. Entonces existe una diferencia entre WordPress.com, que es la versión sin coste, que no recomiendo. ¿Por qué no la recomiendo? Porque al final es... Digamos, está limitada. ¿Vale? Está limitada en sus funcionalidades, en sus posibilidades. No puedes utilizar el tema de los plugins, etc. Por lo tanto, lo óptimo es tener un blog propio con WordPress.org. Vale. Eso para empezar. Y ahora la pregunta es... ¿Integrarlo dentro de mi página existente o hacerlo separado? ¿No? Tener tu blog.com o tener tutienda.com barra blog. ¿Vale? O tu web.com. Sí, que se abriera en otro dominio o algo así. Justo. Desde mi punto de vista, mi recomendación es hacerlo de manera integrada dentro de la web. Es decir, tu web.com barra blog. ¿Por qué? A ver, los recursos... Esa es mi hipótesis. Tus recursos están muy limitados. Por lo tanto, ya hacer crecer una web, una página web, es muy complicado. Si además le añades el tema del blog, ¿vale? Son dos sitios separados. Por lo tanto, tienes que hacer crecer ambos y, claro, el blog lo tienes para que te dirija tráfico a la página web. Por lo tanto, mejor hacerlo todo dentro de un sitio y así los contenidos que creas en el blog te ayudan luego también para posicionar las páginas que más te interesen, que son tus productos y servicios. Desde el punto de vista SEO, es muy bueno hacerlo de manera separada. ¿Por qué? Porque este otro blog, pues, digamos, te ayuda para el posicionamiento, sobre todo cuando enlazas desde este blog al otro. Pero como no se puede hacer todo en la vida, desde mi punto de vista, ya que hay que centrarse, hay que tomar decisiones, mi opción, si tienes recursos limitados, sería hacerlo, pues, de manera integrada. Más adelante ya puedes crear otro blog adicional, pues, utilizando, por ejemplo, en este blog las palabras clave principales de tu producto y servicio. Porque utilizando la palabra clave dentro de un sitio, típicamente tienes la ventaja de posicionar más rápido esta página. Pero yo diría paso a paso. Yo no haría, digamos, la apuesta grande desde el principio teniendo dos sitios a la vez, que te va a duplicar el trabajo, que como dos veces es difícil, te vas a frustrar el doble. Y eso no es lo que queremos. No, de hecho, yo soy partidaria también de esto. Desde un punto de vista estratégico, creo que la captación de leads, de clientes potenciales, funciona mejor cuando el blog está integrado. Pero me encuentro mucha gente que me dice, han hablado con alguien de SEO y les dicen, no, el posicionamiento funciona. Sí, pero a lo mejor no sé hasta qué punto la conversión hacia tus servicios es óptima. En fin. Y ya para terminar, Carlos, algunos errores que cometen las personas a bloguear, empresarios a bloguear y que deberían evitar aquellas cosas que tú ves y dices, por el amor, por lo que más queráis, dejad de hacer esto. A ver, una cosa sencilla es como, bueno, muchos piensan, tengo que publicar una vez por semana o lo que sea y hacen copiar y pegar contenidos de otras webs. Y piensan que con eso el tema es solucionado. Pues eso, evidentemente, está violando los derechos de autor de otra persona. Igual que coger una foto de Google, es decir, necesito alguna imagen, es un texto propio, pero cojo una imagen y voy a Google. Eso, digamos, es de los, dentro de los errores los peores, creo yo, porque al final también puedes tener un problema legal. Otro error es, digamos, hacer un tipo de texto que no tiene ningún tema de subtítulos, no tiene foto, no tiene degritas, que parece un artículo en la sección de cultura del país. Eso es donde vas y es un bloque de texto de cemento y te asustas, realmente, cuando lo ves. Y eso tiene que entender que un post, un artículo, no se escribe únicamente, sino también se diseña. Es decir, tengo que tener en cuenta el factor visual, que las personas procesamos información con los 0 DMV más efectivas si hay información visual. Las personas no leen un blog, lo escanean. Por lo tanto, a través de la foto, a través de los títulos, de los subtítulos, tengo que ser capaz de transmitir las ideas principales. Si consigo esto, una persona se va a tomar el tiempo de leer un artículo desde el principio. Y entonces, hay que tener en cuenta esto, que las personas lo escanean y tengo que hacer el contenido digerible para una persona que lo lee. Porque lo que muchos piensan es que una persona entra y lee un artículo desde la introducción. La introducción es la cuarta o quinta cosa, realmente, lo que una persona lee. Entonces, hay que cambiar un poco el chip en esto. Para mí, esto, digamos, serían los más destacados. Pues, muchísimas gracias, Carlos, por tu tiempo, por el conocimiento que has compartido con nosotros. Y, dinos dónde te puede seguir la gente que quiera seguirte. Bueno, pues, por una parte, como habías dicho ya, en mi blog, marketingguerrilla.es, y luego, pues, en cuandos.com y a través de Twitter, a través de Carlos Bravo. Muy sencillo. Y, pues, ahí podemos verlos. Pondré los listos de este vídeo. Un placer. Pues, igualmente, Laura, haber estado aquí. Muchas gracias por la invitación. Todo un honor. A ti. Y, nada, muchas gracias.